El seminario está orientado a capacitar a microempresarios, alrededor de 120 personas, en todos los temas que dicen en relación con importación de productos, con exportación de productos, puesto que entre ellos también tenemos gente que produce cosas, y al mismo tiempo mostrarles algunos conceptos sobre innovación, desmitificar algunos temas sobre la innovación y tratar de traer personas expertas que les puedan contar lo que se entiende por innovación. La innovación no solamente es un producto o una metodología exclusiva para las grandes empresas, sino que el microempresario por definición es alguien que está creando algo nuevo, alguien que está desarrollando una empresa desde la base, y obviamente tiene todas las oportunidades para poder innovar y crear algo distinto a lo que ya existe en el mercado. Y es la invitación que, de alguna manera, en este momento está vigente en el ecosistema y que los inversionistas y los grandes empresarios buscan también en el pequeño, que los sorprenda, que los saque de su área de confort y que cree un valor disruptivo y distinto. Yo trabajaba en la compañía de teléfono como supervisor de venta en el área de celulares y cuando vi que el mercado estaba creciendo en forma muy satisfactoria, empecé a mirar el asunto de la energía del celular, porque todos sabemos que los celulares tienen una carga restringida, y empecé a preparar la idea de traer desde el extranjero paneles solares que permitieran darle energía a los equipos en caso de emergencia o cuando uno sale a terreno y se queda sin celular, como actualmente sucede con muchas empresas y muchas personas. Renuncié a la empresa, di un salto grande, y comencé a trabajar en mi microempresa, hice un curso primero de capacitación en la caja de los Andes, la cual nos oficiaba la Universidad Católica, y una vez que ya obtuve mi certificado microempresario, me lancé a la vida, al negocio. Nosotros partimos hace aproximadamente 5 meses con la idea de dar un servicio de publicidad integral a los vecinos de la comuna de Maipú. Nos acercamos al CEDEP y en conjunto con ellos partimos este negocio que es Rincón Maipusino, en el cual tenemos muchos planes, muchas ideas, muchas promociones para nuestros emprendedores y pymes de la comuna. Rincón Maipusino es una fuerte herramienta publicitaria vía web. En este momento es nuevo, es lo único que hay de ese tipo, al menos dentro de Santiago, que nosotros hemos visto. Independiente de que hayan varias compañías más de publicidad, la modalidad que tenemos de trabajar nosotros es muy distinta y las campañas publicitarias que tenemos son distintas. Porque abarcamos todo, puerta a puerta, publicidad vía web, promociones vía web y con eso nosotros hacemos una publicidad y un marketing más agresivo para los locales y los servicios y productos que tienen cada uno de los locatarios. Nosotros lo que buscamos en Bondi es hacer una, como mencionaba, una asesoría integral para que sean negocios exitosos. O sea, nosotros buscamos que las pymes en las cuales nosotros vayamos a asesorar sean negocios tan exitosos porque eso garantiza también que nosotros podamos existir en el mediano plazo. ¿Te das cuenta? Entonces somos más que una empresa que se dedica al marketing, una empresa que se dedica a asesorar para que las compañías de Maipú tengan buenos resultados.